Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Mira yo pienso que las cubanas Los cubanos y las cubanas Somos afortunados por la historia que tenemos Pero yo creo que la figura de Vilma Y lo digo siempre porque Cuando hemos ido a presentar el libro de ella O a conversar a los jóvenes sobre su figura Y por ejemplo en el caso de los círculos infantiles Siempre digo que hay que enseñarles fotos de ella Cuando era niña En su asientico En la bañadera Con su burrito Con su uniforme de primaria Con su traje de los 15 Para que vean los niños Que fue niña como ellos Hasta la gran heroína que es Y es enseñar la historia Así de mujeres y hombres De carne y hueso Que cantan, que bailan En ella veo Como no solamente un ejemplo Sino que también me veo un poco reflejada Porque se ve que fue una mujer Muy delicada Muy estudiosa Que sabía lo mismo ballet Que coro O sea criada en el seno de una familia bastante acomoda Y que no obstante eso Dejó todo atrás ¿Por qué? Por luchar por lo que ella sabía Que parecía la pena Que era los derechos de las personas Por la igualdad Por una sociedad mejor En una sociedad más justa Y que además descubrió el amor Y acompañó en sus pasos Y no desde atrás Sino ahí al mismo tiempo Al que no solamente llegó a ser el amor de su vida Sino también el ejemplo a seguir Sino también el compañero de lucha El compañero de ideales Entonces me parece una historia muy bonita Bueno, ella nos contaba Que ellos siempre estaban cerca Y un día en el cuarto de ahí donde están Se sentaron juntos Y en un momento que ella le dice Que si no se daba cuenta Que estaban enamorados Y entonces ahí es donde se confiesan su amor El pueblo de Cuba tendrá la oportunidad De ver estas escenas que se han producido Con generosa espontaneidad En el rancho Club de Santiago de Cuba Y hacer votos también con nosotros Por la felicidad del comandante Raúl Castro Y de su ya esposa La señorita Vilma Espino Ellos compartieron toda la vida política de este país Grandes decisiones Grandes eventos Todas las cosas buenas Y duras Y difíciles Que se han vivido En la revolución La han compartido Miembros del buro político Junto del comité central De la asamblea nacional Bueno, mi mamá Ha sido un ejemplo De ser humano para mí Un ejemplo de mujer Yo encontré en ella un montón de virtudes También de efectos Todas las niñas somos críticas Con las mamás y los papás Pero siempre que me pongo a pensar Y ya en la medida que el tiempo pasa Comprendo y veo con más claridad Muchas virtudes de mi mamá Como mujer, como esposa En tiempos tan difíciles Como hija, como hermana Como madre Y como una luchadora social En Vilma encarnan Las guerrilleras de la sierra Las luchadoras clandestinas Las mujeres que hicieron Hacen y harán posible Que siga habiendo en Cuba Una revolución de cubanas Dentro de la revolución En Vilma encarnan también Todas aquellas y todos Que cada día Convierten en realidad Los sueños Con ese trabajo cotidiano Fueron las mujeres Las que se acercaron a Vilma Porque Vilma siempre Resultó ser una Extraordinaria líder Y ellas se acercaron a Vilma Para decirle Hace falta crear una organización De mujeres Para poder participar De la obra de la revolución Y Vilma se lo plantea El comandante en jefe La federación fue creada Por las mujeres Por decisión de las mujeres Ya en el año 59 Y fue Sencillamente Con un afán Con un interés De participación Las mujeres habían participado Muchas mujeres En la lucha En las montañas En las ciudades En la clandestinidad Al resto de las mujeres Al triunfo de la revolución Con aquel llamado De Fidel Desde Santiago de Cuba Antes de prender La marcha Para la Habana A tomar ya Colombia Fue un discurso Tan claro Que las mujeres Identificaron Esa revolución Como su revolución Y empezaron Desde ese propio año 59 A organizar Lo que nosotras Le decimos Delegación Que es nuestra organización De base Es donde están Nuestras mujeres Nosotras le decimos Nuestra federada Y a partir de ahí Comenzó todo un proceso De organización Con un activismo Extraordinario Y se crea La federación De mujeres cubanas El 23 de agosto De 1960 Y constituyen Esta federación De mujeres Cubanas Unidas En esa palabra Cubana 17 Bias 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 C C C C Gracias.